no se si lo vean pero vamos a entrar a la zona de donde les llaman los columpios entonces van a ver porque les llaman así bienvenidos a el taller de el ratón y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a otro video y en esta ocasión les traigo vamos a hacer un recorrido en bicicleta como verán aquí está la ruta que vamos a tomar es la parte donde yo vivo que es de San Mateo de la Expan y nos vamos a dirigir hacia las cumbres de Aculcingo aproximadamente son 70 kilómetros de ida y 70 de venida serían 140 kilómetros aproximadamente los que vamos a recorrer así que nos vamos y 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 también amigos discúlpenme la calidad del video pero pues la cámara no estabiliza muy bien y bueno le costaba también enfocar un poco pero bueno espero disfruten el recorrido espero que disfruten el recorrido así que vamos con ello y 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 bueno esta es una de las carreteras un poco de las más peligrosas que se encuentran actualmente es la carretera federal puebla orizaba y y y y y y y y espero que lo disfruten espero contar con su apoyo amigos con su suscripción, su like y compartir no sé si lo vean pero vamos a entrar a la zona de donde se llaman los columpios que se van a ver por qué se llaman así muy cansado ya y bueno amigos también los invito a que se suscriban al canal activen la campanita así y estaremos más motivados para seguir haciendo más recorridos en bicicleta y pues esperar ir mejorando un poco el equipo para grabar un poco mejor el recorrido los recorridos que iremos haciendo en el transcurso en el transcurso iremos subiendo más videos y espero que sí contactos con su apoyo chau chau Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí, ya que no quiero hacerlo muy largo. Espero que hayan disfrutado esta parte del video, del recorrido que vamos realizando. Y espero que se suscriban para que no se pierdan la segunda parte de este video, para que vean completamente el recorrido. No se pierdan la segunda parte de este bonito recorrido que hicimos por esta carretera. Ok amigos, así es que suscríbanse y nos vemos para el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!